El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Me dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Que se vaya cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos